¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que el perro te es que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo cerrado a ti A creer que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar ¿Por qué me duele estar de sorbo? Aunque sea mi destino Ya está toda la vida contigo Si hubiera querido ¿Por qué me duele estar de sorbo? Después de haberte venido Será muy dura la soledad Después de todo lo he vivido Y nuevamente estoy solo Solo Y otra vez Ángeles de amor ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que el perro te es que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo cerrado a ti A creer que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptarlo ¿Por qué me duele estar de sorbo? Aunque sea mi destino Aunque sea mi destino Está toda la vida contigo Que yo hubiera querido ¿Por qué me duele estar de sorbo? Después de haberte venido Será muy dura la soledad Después de todo lo he vivido Y nuevamente estoy solo Y nuevamente estoy solo Solo ¡Solo! 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 ¡Solo!